Vamos en próximos días a dar a conocer el decreto con todas las restricciones que requiere esto, la invitación a la comunidad y a los padres de familia y a quienes van a ejercer esta actividad del expendio y el almacenamiento, el transporte y a quienes la manipulan es que lo hagan con total responsabilidad. Cada uno es responsable de sus actuaciones y especialmente en los niños está totalmente prohibida la venta y la manipulación de pólvora por parte de menores de edad al igual que personas en estado de embriaguez, entonces de allí parte que tengamos esta cultura ciudadana en ser responsables. Sí, efectivamente hay unas licencias y unos protocolos que se deben de cumplir, todavía no se han dado los permisos para ello, estamos en esa etapa previa, tenemos una reunión pendiente con el sector, con el gremio que organiza, afortunadamente en Barranca Bermeja ellos están bien organizados, es una entidad en la cual todos están aglomerados y vamos a dar pues esas indicaciones. Barranca Bermeja mantiene la cifra de quemados en dos años anteriores, esperamos que este año la cifra sea en ceros y esa es una tarea que nos vamos a dar de control y obviamente de seguimiento por parte de todas las instituciones.